Hola chicos, miren, estoy en la cuenta de un pinche hacker Y si chicos, esta es la cuenta de un hacker Esta es la cuenta de un hacker No mames, la cuenta de un hacker La cuenta de un hacker La cuenta de mi hermano, mi hermano es un hacker La cuenta de un hacker, de todo flipar Mamá soy Agua, agua, agua Ay perdón si escuchan a mi hermano, si lo tengo aquí al ladito Ah Un Un Hola, 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 hola ¿Ah? ¿Cómo están estos juegos? ¿Han? ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo se, ¿ No? Purgatorio, lo odio cuando me toca purgatorio. 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 esta foto me entre otra foto no una de este lado que se ve en la patineta y la parte de atrás aquí está y la parte de atrás 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 y la parte de atrás